Hoy te dejo en libertad, no podré sobrevolar mañana A revivir la aurora de tu alma, al sol sin tiempo y a otro cuerpo imaginada A revivir la aurora de tu alma, me vuelvo sencia y ya no queda nada más Sé que te hablarán de mí, sé que te arrepentirás llorando Pero lo sé porque razón te extraño, bebiendo lunas en el cali de un verano Pero lo sé porque razón te extraño, amanecida flor que el viento se llevó Hoy mi pobre corazón, en el cuevo azul de tu silencio ¿Por qué pedirle tanto amor al cielo, si fue testigo de este cruel remordimiento? ¿Por qué pedirle tanto amor al cielo, si no te fuiste yo me canso de esperar? Sé que alguna vez te amé, sólo Dios puede saber, querida Perdóname si de un estar me muero, si llora el alma como duele el sentimiento Perdóname si de un estar me muero, y ya no vuelvo a ver tus ojos de papel Después de morirse mi amor, sólo un dulce corazón que llora A veces pienso que morir podría, en el instante de tu piel amanecida A veces pienso que morir podría, quien busca un sueño ya no quiere despertar Hoy mi pobre corazón, en el cuevo azul de tu silencio ¿Por qué pedirle tanto amor al cielo, si fue testigo de este cruel remordimiento? ¿Por qué pedirle tanto amor al cielo, si no te fuiste yo me canso de esperar?